de energía destructivo agresivo salvaje incontrolable cree que la violencia infunde respeto y no duda en utilizarla constantemente ya se ha enfrentado a la justicia chillándola y destrozando todo a su alrededor temen que un día cumpla sus peores amenazas no es una persona comportándose de esa manera ¡No, no, no! ¿Quiero por qué? Párate, párate, párate. No me caso a mí, que estoy yo aquí para pararle a él. ¡Cállate ya la boca! ¡Me amo el tío, padre! ¡Me amo el tío, eh! ¡Que no me siguen! ¡Me amo el tío, madre! ¡Me amo el tío! Ahora ayudo a jóvenes rebeldes. Mi objetivo, darles una segunda oportunidad. Soy su hermano mayor.